Estás escuchando ¿Qué te puedo cobrar? El Rock'n'Pop 95.9 Donde el rock vive Siete de la tarde, tres minutos, diecinueve grados ocho Hace muy poco tiempo, a principios de octubre Se firmó un convenio de cooperación entre el municipio La Asociación de Turismo Estudiantil, Bariloche Y la AIDS Healthcare Foundation Para la implementación de acciones concretas de prevención del VIH Y de enfermedades de transmisión sexual En los pibes que visitan Bariloche Básicamente, conocemos toda la realidad Que los pibes van allá, descontrolan Lo de siempre, lo clásico Y lo de hace un montón de años Van, se chupan y tienen sexo Eventualmente sin protección Y el tema es que no sé si es eventualmente sin protección Sino que eventualmente vas a ser el con protección Ahí es donde se me llama cabrosa la cuestión Sí, que bueno, qué sé yo Por un lado es comprensible Sos pendejo Y si no tenés una buena educación en ese aspecto No entendés los alcances que puede tener eso Y cuáles son las consecuencias Y cuando sos pendejo te equivocas mucho Y nada, y pasan esas cosas Sí, aparte son por ahí Hablábamos recién fuera de aire con August Generaciones que A diferencia de nosotros Tienen otro vínculo De haber visto lo que fue de verdad Morir un montón de gente De vida Totalmente Y casos icónicos Hablo de Freddy Mayer del Curie Y demás Que por ahí ya No digo que están de moda Pero hay que reforzar esa conciencia todo el tiempo Mira, hoy en día en la Argentina El uso de preservativo en la etapa entre los 16 y 25 años Es de tan solo el 14%, es bajísimo El 14% usa forro Claro, exactamente Es una locura Un 86% de los pibes de ese target etario No se cuida Exacto Y esto tiene que ver porque el tema VIH-Sida Ha caído de la agenda Y porque no vemos ningún tipo de campañas de prevención Dice Miguel Pedrola Que es referente de la AIDS Healthcare Foundation Acá en Argentina A quien tenemos en línea Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes Gracias por la comunicación en principio Y bueno, quería que charlemos un poco Sobre este convenio de cooperación Que se firmó hace poquito A principios de octubre Que nada, imagino que es un paso importante Para la prevención del VIH Sí, totalmente Bueno Bien vos lo comentabas recién Nosotros a partir de Las encuestas de riego que venimos haciendo Desde ya hace varios años Venimos viendo que cada vez Hay menos uso del preservativo Y sobre todo en los jóvenes Entonces nos pareció Importante Poder trabajar Y buscamos Cuál era el lugar Donde podíamos llegar a la mayor cantidad de jóvenes Y en este caso, bueno San Carlos de Bariloche Recibe todos los años A 170.000 chicos Y creemos que La oportunidad de llegar No solo con información No solo con información Sino también con un trabajo Que se va haciendo En este momento De disminuir el tema De estigma De discriminación Y reforzar el tema Del uso del preservativo Era por lo menos Un lugar Para nosotros Bastante accesible Y es por eso que Definimos poder hacer este convenio Con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche Y con La Asociación del Turismo Estudiantil Perfecto Este porcentaje de uso del preservativo Sigue Digo Hoy en día Son esos números El 14% De los pibes entre 16 y 25 años Usa forro Así es En realidad Venimos bajando Del 37% Que teníamos Hace unos 5 años atrás Hoy estamos en el 14% ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Digo ¿Por qué el número baja? ¿Sabes? Nosotros creemos que son múltiples Las causas Algunas de ustedes las estuvieron nombrando El tema de que Los chicos no han vivido Los años 80, 90 Claro El tema del VIH SIDA Se cayó de la agenda No hay campañas por parte Del gobierno El año pasado También hubo un problema A nivel del Ministerio de Salud Que no compró preservativos Para dar Entonces Son muchas cuestiones Que hacen de que No esté Los chicos no estén usando preservativos Y por otro lado Otro tema que no me quiero olvidar Es La falta de implementación De la ley de educación sexual Claro En las escuelas Bueno De eso te quería preguntar Digo Porque hay Más allá de esto De lo que apuntan ustedes Que tiene que ver con Bariloche Con los viajes de egresados Y un target particular Hay una ley de educación sexual Que incluye un montón de cosas Entre ellas El tratamiento de Concientización en las escuelas Y cosas que Que un montón de pibes No saben Que es que por ejemplo Los forros son gratis Que vos tendrías que poder ir A cualquier No solo hospital O centro de salud Sino cualquier CGP A cualquier lado Y que te tienen que proveer De preservativos Sí Totalmente Y después aparte Deberíamos tener Una educación sexual En la cual sea Homogénea En todo el país Y no Que es como Según le parece Al director Y empezar a trabajar Estos temas Desde que Los chicos comienzan La primaria Claro Y No responder Sobre todo A si Estás en una escuela Religiosa o no Totalmente Donde Donde El director Define O no Dar Educación sexual Cuando Por ley Se debe dar Claro Pero ponele que ahí Te metiste con No sé Es una lucha más compleja El tema de los colegios Religiosos Y demás Qué sé yo Tampoco les enseñan Que Marx dice Que la religión Es el opio del pueblo Pero ponele Esa es otra historia Digo En términos generales ¿Cuál es la institución? El ministerio ¿Quién se tiene que encargar De que exista Esa difusión De que Exista la ejecución De la ley de educación sexual Y demás? ¿A quién le tenemos Que golpear la puerta? Al ministerio de educación Es el ministerio de educación Así es O sea La partida presupuestaria No se debe Hay que entender De que el rey Hacicida No es solamente Un tema De salud O sea El ministerio de salud Sino que conlleva Muchas otras cuestiones Y que en el caso En sí De la ley de educación sexual Tiene que ver Con que esto Se pueda impartir En los colegios De Argentina Y Una medida Tan sencilla Como comprar forros Para Por parte del ministerio No 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 Sí Varios años Total Totalmente Y estamos hablando De que no es Que se inventó No Los pibes Dejaron de usar forros Pero sabes Porque apareció El sistema No Vamos a eso Sacando la parte De la institucionalidad En lo que hace En lo que hace a nosotros Ciudadanos Comunicadores ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el laburo? Más allá de Hablar con hijos Primos Amigos Hermanos Son guachines Están en situación De riesgo Y son un grupo Vulnerable a priori Solo porque son chicos Eso es lo que están Haciendo actualmente Es Hablarlo Y creo que Ustedes Son los que mejores Pueden llevar adelante La información Normalmente Esto Creen que los médicos Somos los que Más podemos Explicar Y realmente Nosotros tenemos La información Pero La forma de llevarlo Y la forma de comunicarlo Creo que es La responsabilidad De ustedes Y me parece Que de la manera Que lo están Haciendo Esto contribuye mucho Porque hay muchos chicos Que seguramente Nos estén escuchando Y escuchar a un médico Los aburre O los duerme Y seguramente Que escuchándolo a ustedes Y decirlo De la forma más coloquial Es la mejor manera De entenderlo Bajarlo A la calle Y hacer entender De que esto No es un tema Que está en los hospitales Sino que es un tema Que está todos los días En todas estas Relaciones Que tenemos Que entre ellas Tenemos relaciones sexuales Totalmente Para cerrar El otro día Estaba charlando Con una amiga Que es médica Infectóloga Y me decía Que Que los pibes Ahora Saben que Existe El cóctel Antirretroviral Y que Por eso También Como que Relajan Con el uso De preservativo Yo creo Que hay que entender Que No creo Que nadie Crea Que Está bueno Tener que tomar Aunque sea Un comprimido Diario Para nada Seguro Desde ya Que se ha bajado Mucho El tema De que Hoy La gente Ve que Con La medicación Uno tiene Una vida Súper saludable Con una muy buena Calidad de vida Entonces Ya no vemos Las imágenes Que veíamos En los años 80 Y eso a lo mejor También tiene algo que ver Y En mi caso Que ya Rondo los 50 Recuerdo Cuando nos hablaban De la sífilis Hace 30 años atrás Y parece que Estoy volviendo A vivir Lo mismo Cuando hablamos De VIH SID ahora Es como que No nos podíamos Imaginar Eso Es problemática En ese tiempo Y yo creo Que hoy Los chicos De 16 17 18 20 y pico De años Tampoco se pueden Imaginar Lo que es el VIH O lo que fue El VIH SID en los años 80 Seguramente Bueno Miguel Felicitaciones Por Nada Por la firma Del convenio Es un Paso importante Y siempre Todo lo que tenga Que ver Con Campañas Y prevenciones Para VIH E ITS Son Son cosas Que no sirven Que alguien Se tiene que hacer Cargo Y si eso sale Desde un lugar Particular Individual Y no viene El gobierno También Es mucho más Válido Todavía Yo te agradezco La oportunidad Y para quienes Quieren seguir Teniendo información O para quienes Se quieren realizar El test de VIH En forma totalmente Gratuita Y en 15 minutos Tener el resultado Hay una web Que es www.testdvih.org Ahí pueden buscar El lugar más cercano A su domicilio Y ir a hacerse El test de VIH Y saber cómo están Ante la epidemia Y de allá Nuevamente Muchas gracias Abrazo grande Miguel Chau 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 Miguel Pedro Hola A pasado Porque tú Puedo Comer